¡Suscríbete al canal! Ana Paula se mostró muy feliz y sonriente comiendo en este lujoso restaurante en la Costa Verde. Ella se puso bastante guapa para esta ocasión, gastándose tranquilamente más de 500 soles en este restaurante porque todos sabemos lo caro que son sus platos. Ana Paula posa bastante contenta sola y en compañía de sus hijos. Sin embargo, según Magali Medina, la pareja estaría distanciada y hasta el momento no se hablaría. Ella ha ido ahí para forzar tal vez algún acercamiento o conversación con Paolo Guerrero. Eso no lo sabemos, pero lo único que tenemos es eso y la información que ellos no habrían estado en común. Quiere decir que hay pelea y parece que hasta el momento y el día de hoy hay pelea. Paolo Guerrero, Ana Paula con suerte, se estaría hospedando en concentración de la Selección Peruana. ¿Hay favoritismo? Imágenes de una Paula con suerte en el hotel donde concentra la Selección Peruana fueron difundidas por Magali Tevela Firme. En ellas se puede ver a la brasileña conversando con una joven quien sería su nana antes de la llegada del bus con Paolo Guerrero y sus compañeros de la Blanquirroja. Yo creo que uno de los protocolos de cuando una selección concentra es que ningún familiar directo creo que puede hospedarse ahí. La brasilera se encontraría en el lugar con su nana y sus tres hijos, sin embargo, también se encontraría distanciada de Paolo Guerrero e incluso no intercambiarían palabras. Es decir, que Ana Paula con el carácter que tiene se fue a hospedar para tener esa cercanía con Paolo Guerrero al mismo hotel donde la Selección Peruana está concentrando. Al parecer no se trataría de favoritismo ni que Paolo Guerrero la haya invitado al hotel a pasar la noche, sino que Ana Paula por decisión propia ha decidido hospedarse junto a su familia en este hotel. Ya que se encuentran distanciados ante todo esto, ¿qué dirá Doña Peta? Pues la madre de Paolo Guerrero siempre cuida la imagen del futbolista y obviamente este hecho no está siendo bien visto por los hinchas peruanos. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!